¿Qué es la actriz de la actriz y presentadora? Adamari López, 10 cosas que debes saber de la actriz y presentadora. Estos son algunas cosas que quizás son desconocidos para algunas de sus fanáticos y seguidores. La actriz Adamari López se ha convertido en una de las estrellas más famosas de México luego de haber participado en distintas telenovelas como Amigas y Rivales, Mujer de Madera, Gata Salvaje. Locura de amor, sin ti, entre otras. Actualmente es pareja del bailarín Tony Costa, y también ha sabido desempeñarse como conductora en el programa Un Nuevo Día que es transmitido por Telemundo. La actriz nació en Puerto Rico en 1971, y es la hija de un reconocido empresario de pompas fúnebres de Humacao. Su inicio en la actuación fue a los seis años junto a la actriz Joanna Rosali, y el cantante José Luis Rodríguez El Puma en la producción de Telemundo de la telenovela Cristina Bazán. Cuando cumplió la mayoría de edad volvió a participar en el Teatro Tapia de Puerto Rico, donde captó la atención de los productores mexicanos quienes le invitaron a viajar a su país para participar de importantes producciones. Fue así que viajó a México para participar en distintas telenovelas, pero se hizo mundialmente conocida con amigas y rivales. Pero Adamari también posee algunos datos que quizás son desconocidos para algunos de sus fanáticos y seguidores. Aquí te contamos 10 datos sobre ella. 10. Poco maquillaje Siendo el maquillaje un implemento necesario en el mundo de la actuación y la televisión, sorprende que a Adamari López no le guste usar mucho maquillaje cuando sale ante cámaras, teniendo en cuenta que conduce un espacio televisivo. Aunque lo que sí ha señalado es que nunca le puede faltar el brillo para sus labios. 9. De cariño Ada Adamari López es una persona muy querida por sus familiares y amigos. Es así que sus amigos más cercanos y allegados le dicen Ada, sin embargo, su mejor amiga le dice de cariño en Ana. Asimismo, Luis Fonsi cuando se refiere a ella le dice Ada. 8. Bebidas de soda Como se sabe, Adamari López tiene como pareja a Tony Costa quien además de ser un exitoso bailarin es un amante de las bebidas de soda. 7. Orgullosa de su cuerpo López ama su cuerpo y pese a las críticas que puedan surgir ella se siente muy contenta de su cuerpo. Actualmente viene trabajando para bajar de peso, y resalta que se siente cómoda con su piel. 6. De gran carácter Si bien es una mujer con gran carácter Adama y López tiene dos fobias desde hace mucho tiempo. Una de ellas es el temor a las arañas y a las alturas. Esto se produce pese a que en una oportunidad se lanzó en paracaídas, pero aún no supera esta fobia. 5. Cuidado de codos y rodillas Uno de sus secretos es que tiene un tip de belleza dedicado al cuidado de sus codos y rodillas. Para ello utiliza limón y azúcar lo que le hace lucir esas partes del cuerpo bien cuidadas. Según dijo en una entrevista esto le enseñó su mamá. 4. Sus fobias Si bien es una mujer con gran carácter Adama y López tiene dos fobias desde hace mucho tiempo. Una de ellas es el temor a las arañas y a las alturas. Esto se produce pese a que en una oportunidad se lanzó en paracaídas, pero aún no supera esta fobia. 3. Adora los perfumes La actriz tiene una peculiaridad de amar los perfumes y este gusto va mucho allá, pues, también usar colonias para dormir. 2. Olvidó a su primer novio Adama y López confesó en alguna oportunidad que no recuerda el nombre de quién fue su primer novio. 1. Cantantes preferidos La actriz también ha confesado que disfruta mucho de la música de Marc Ansoni, Nicky Yamednita Nazario. Telenovelas en las que ha participado Adama y López La Fan, 2017 Alma de Hierro, 2008-2009 Bajo las riendas del amor, 2007 Mujer de Madera, 2004-2005 Gata salvaje, 2002-2003 Amigas y rivales, 2001 Locura de amor, 2000 Camila, 1998-1999 Sin ti, 1997-1998 Al son del amor, 1995 Señora tentación, 1994 Tres destinos, 1993 La charca, 1992 Silvina Películas en las que participó Adama y López La noche que tumbaron al campeón, 2002 Síganme los buenos, 2000 Paradise Lost, 1999 La noche en la que apareció Toño Bicicleta, 1997 Héroes de otra patria, 1996 Al son del amor, 1995 Linda Sara, 1994 La guagua aérea, 1993 Matrimonio con Luis Fonsi La actriz también estuvo casada con el cantante Luis Fonsi Ellos se conocieron en México en el 2001 Y en el 2003 se reencontraron en los Estados Unidos Cuando él se encontraba promocionando un disco Y ella cumplía una gira con la telenovela Gata salvaje Un año después anunciaron su compromiso en la misma época Cuando ella anunció que padecía de cáncer de seno Ambos se casaron el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico El matrimonio duró cinco años Pues, el 8 de noviembre de 2009 López y Fonsi enviaron un comunicado de prensa donde anunciaban su separación ¿Cómo se conocieron a Damari López y Toni Costa? La pareja de artistas se conoció en el 2011 cuando hicieron equipo en el concurso Mira quien baila En ese entonces Damari López tenía 40 años y Toni Costa, 25 Pero a pesar de la diferencia de edad, surgió una hermosa amistad que poco a poco se convirtió en algo más El amor inició con un tango La pareja tuvo que bailar este sensual ritmo en una de las galas La química entre los dos se pudo notar con cada uno de sus pasos de baile Pero al final, un beso fue el inicio de esta historia de amor que al comienzo negaron por todos los medios Creo que tenemos muy buena química Creo que ha habido esa misma química y ese mismo entusiasmo con Liban, con Danilu No entiendo por qué armar tanto lío Toni, es un hombre guapo, talentoso, ¿qué más quieren que les diga? Respondió en esa época al programa Sal y Pimienta cuando le preguntaron directamente si tenía una relación con el español Semanas después, la pareja fue captada realizando diversas actividades juntos Así que no pudieron seguir negando la relación que habían iniciado En diversas entrevistas, Damari comentó que Toni la conquistó por su buen sentido del humor Pues se divertía mucho con él Además le encantaba su forma de bailar y de moverse en el escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!